¡Suscríbete al canal! Tranquila, mi amor. Aquí todos te vamos a dar mucho amor. Mira, Ñusta, escúchame bien. Ella se va a quedar en esta casa, te guste o no. Por favor. Entiéndalo, Ñusta. A las dos las vamos a querer por igual. Son hermanos. Así es. Hay ganas de joderme la vida de ustedes dos. Tranquila, mi amor. Bien, hemos preparado esta reunión de familia para darte la bienvenida, Rocío. Queremos llevarnos bien entre familias, sobre todo ustedes, como hermanas. Sí, yo les prometo que trataré de llevarme bien con mi hermana, Ñusta. Sí, Ñusta, por favor. Yo sí te pido que te lleves bien con tu hermano para relacionarnos bien, por favor. Sí, papá. Trataré de llevarme bien con mi hermanita. Ñusta, por favor. Yo quiero que Rocío se sienta mal. Está bien, mamá. Rocío, por favor, no te preocupes lo que he hecho. No te preocupes. Te vas a arrepentir de haber llegado aquí. Oh, qué lindas. Esperando que todos nos llevemos muy bien y que ustedes dos, sobre todo, se lleven como hermanos. Bien, hija, ahora te vamos a llevar para que conozcas tu habitación. Está bien. Bienvenida, hija. Mira, esta es tu nueva habitación. Sí, hijita. Bueno, espero que te sientas cómoda. Esta va a ser tu nueva habitación, ¿sí? Por favor. Muchas gracias, papá. Bueno, hija, tenemos cosas pendientes que hacer. Vamos, Lili. Por cierto, tenemos algunas cosas que hacer. Te dejamos un ratito. Al rato nos vemos, hija. ¿Qué es, mamá? ¿Ni qué mamá? Ahorita ni mamá es lo que voy a hacer. No me gusta que le llames mamá, ella no es tu madre, tú eres una adoptada y esta habitación no es para ti, así que te mejoras de aquí. ¿Pero yo qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? Cállate. No, por favor, espérate. Ñosta, no, por favor, espérate. Que ahí te quedes aquí. No, Ñosta. Ñosta, no, por favor, espérate. Mi amor, creo que es muy de noche, pues tenemos que ir a acostarnos. Sí, mañana tenemos que madrugar. Espérate un ratito, pero hay una situación que me incomoda mucho. ¿Qué pasó? La verdad no me gusta cómo Ñosta lo está tratando a Rocío, y me imagino que Rocío tampoco está cómoda de esa manera. Sí, sí, es la verdad, pues no sé si sea una buena idea de decirle, pero está mala esa actitud, la verdad. Yo pienso que deberíamos decirle la verdad. Es que ya ha pasado mucho tiempo, amor, desde que ella ha llegado a la casa, pues no le habíamos dicho nada al respecto de su historia. Sí, pero tenemos que decirle porque no me gusta nada su comportamiento. Mira que desde el primer día que llegó, mira cómo se comportó, y está toda agresiva todo el tiempo. Así es, así es, pues. Mira, ya llegará a mi vida el momento adecuado en que quizá nos sentemos a conversar con ella y decirle la verdad. Tenemos que hacerlo, quizá de esa manera pueda entenderla, Rocío. Ahora sí, vámonos a dormir, por favor. Pues vamos, amor, vamos. ¡Rocío! Mi amor, ¿por qué estás aquí? Es que... es que Ñosta me sacó de la habitación. Ñosta, Ñosta, ven por favor. ¿Qué pasó, mamá? ¿Me puedes explicar por qué le dejas a tu hermano aquí en la habitación y tú le sacaste en la habitación? ¿Qué te pasa, Ñosta? Yo no hice nada, ella es una mentirosa. Seguro ella tiene un gobierno aquí. Ñosta, Rocío me acaba de decir que tú le sacaste. No entiendo tu comportamiento. ¿Qué te pasa, por favor? Desde ahora quedas castigada. Te me vas a tu cuarto. Mamá, yo no hice nada. ¡Te me vas! ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué tanto me intervío? Pasa que Ñosta la sacó de la habitación a Rocío y está aquí sola. Por favor. Mira, ahorita acabo de recibir una llamada y mi mamá se encuentra muy mal. Por favor, vámonos, acompáñame. Y ahora, es que no podemos dejar a las niñas solas. Pero es que mira, es mi madre. Ya no sé por qué. No sé qué vamos a hacer, pero mejor hablemos con Yusa para que cuide a su hermana. Sí, sí, mi hija, por favor, vámonos. Déjenme ahí, pero acompáñenme, por favor. Adiós. Hola, señora. Hola, ¿qué haces? Hola, señora. Hola, señora. Oye, te quería invitar a mi casa. ¿Podrás venir? Claro. ¿Es donde estarán? Los papás o también. No, ellos necesitan salir a un viaje de viaje o ver a mi abuela por ahí, algo así. Ah, ni me interesa, es que te necesitaría. Pero quiero que vayas a mi casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te vas a salir. Veo una cara Ya, verás bien para divertirnos un poco Aquí está con mi hermana Miris, que hermana le alicia de esa Ya, vienes, espero Ay, ojalá ya venga la marita Pero hermana, papá dijo que No podías invitar a nadie de tus amigas ¿Te pregunté? No, ¿verdad? Yo traigo a quien me dé la gana A ver, va a venir la marita y quiero que estés muy guapísima ¿Sí? Te va a maquillar Está bien Ya Adiós Ahí debe ser marita, voy a ver Marita Esperas, ve, vamos a divertirnos un poco con esa aliciada Es divertida No, me vas a arreglar, esto es bien hermosa, ¿ya? Vámonos con el labial Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mírale la licidad! ¡No! ¡Ya déjenme en paz! Mis sobretanatos normales ¡Ya déjenme en paz! ¡No! ¡Ya basta! Tengo ni idea, partimos todo eso para que le culpen a ella ¡No lo limpiaste! ¡No lo limpiaste! Mira aquí hay una ropa de mi mamá ¡Nyusta, no! ¿Qué vas a hacer? ¡Soy unas cosas a mi mamá! ¡Nyusta, para! ¡Es a su chumba favorita, le debe dar bien! ¡Es mi mamá! ¡No te vas a hacer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y qué es todo ese relajo, por Dios? ¿Qué pasó? ¡Cuéntenme! ¡Seguro fuiste estuñusta! ¡Esto, Fernando, no puede continuar así! ¡Tenemos que decirle la verdad! ¡Bueno! ¡Mamá! ¡Mamá! Es muy doloroso quizás hablarte acerca de esto, pero no podemos ocultarlo más Mira, las actitudes con tu hermana han hecho que nosotros podamos decirte la verdad Tú en algún tiempo te encontraste igual que ella ¿Qué? Tú te encontraste así y en la misma situación te adoptamos nosotros Pues, lamentablemente esa fue tu realidad, sin embargo tú eras tan pequeña aún no entendías de eso Finalmente con tu madre tuvimos unos ahorros y decidimos ayudar a otra persona semejante No, eso no es cierto, ustedes solo lo están inventando para que me sienta mal Señorita, por favor, tienes que entender Yo y Fernando no podemos tener hijos Es la verdad Eres muy pequeñas Tú no, quizás nunca te dije No te dices la verdad, pero tienes que entender Señorita, por favor, pero no es posible, mira cómo le haces a tu hermana ¿Qué te pasa, por Dios? No, eso no puede ser cierto ¡No! Mira mamá, no te despiste Tranquila mamá, todo va a estar bien Es mejor que me vaya, no puede seguir causando los problemas Se ve que Lady y Fernando son una excelente persona pero no puede seguir aquí Señorita, ¿te vas? Me voy de la casa, no quiero seguirles incomodando a ti y a papá y a nuestros padres Es mejor que me vaya No, por favor, Rocío, quédate Yo sé que te hice mucho daño, pero de verdad me arrepiento de todo corazón Quédate, por favor, podemos empezar de nuevo No, mixta, es que de verdad no quiero seguirles incomodando Por favor, quédate Te lo pido, por favor, quédate No, mixta, no, ¿qué haces? Revántate ¿Te puedo dar un abrazo? ¿De verdad estás arrepentida? Te quiero mucho